¿Qué es la exposición de Oaxaca? Alma y Manos de Oaxaca, esplendores de muchos pueblos, es una exposición que pretende ser un homenaje a los grandes maestros del arte popular oaxaqueño, quienes han sabido transformar la materia prima en verdaderas obras de arte, como sería el caso del autor José García Antonio, que a pesar de no contar con una vista prodigiosa, porque ya la perdió a través del tiempo, ha logrado hacer verdaderas obras de arte como esta muñeca, que es la representación de una tehuana, en donde él la modeló con sus manos y su esposa se encargó de hacer la decoración. Y esta otra obra de Carlomagno Martínez Pedro, reciente Premio Nacional de Ciencias y Artes, que nos muestra no solamente el trabajo en barro, sino también la cosmogonía de estos pueblos maravillosos del estado de Oaxaca, nos habla del origen, del sueño del origen, que tiene que ver con la muerte, con la vida y con lo que somos y la posteridad, es un trabajo en barro negro, es grafiado. La segunda sección de las cinco que componen esta exposición está dedicada a las fibras vegetales, en donde podemos encontrar todo lo que se elabora con fibras naturales, como esta maravillosa reproducción de la Catedral de Santo Domingo, que está elaborada en hoja de totomostle, pegada pedacito por pedacito. Otra de las piezas que podemos encontrar en esta sección de Tejiendo Veredas son las obras de cestería de la zona mixteca, en donde podemos ver el maravilloso engrecado proveniente desde la época prehispánica, el trabajo en carrizo recortado, las obras de Siempre Viva y también obras elaboradas con el famoso nudo mixteco. Bueno, estamos llegando a la sección de otros pasos, en donde encontramos las nuevas propuestas que los artesanos oaxaqueños están elaborando últimamente, como son reproducciones de espejos de la época del barroco, el trabajo en metalistería, el trabajo de talla en madera, que realmente es soberbio, y llegamos a la joyería, que es muy representativa del estado de Oaxaca, en donde no solo encontramos los trabajos en filigrana, en oro y en plata, sino también las famosas cruces de Yalala, que son simbólicas y representativas de esta población zapoteca y mixteca. Nuestra exposición culmina con las rutas de trama y urdimbre, en donde podemos admirar los textiles que representan al estado de Oaxaca, en donde tenemos los trabajos en telar de cintura, que es una técnica prehispánica, y tenemos también los trabajos en telar de pedal, como los tapetes de Teotitlán, que se elaboran en un telar de pedal, que es influencia española, pero que la simbología es completamente indígena y prehispánica. En ellas tenemos un entramado de hilos, que son teñidos con tintes naturales, como la cochinilla, que es característico del estado, que es uno de los estados que tiene mayor población indígena, son 15 pueblos y cada uno de esos pueblos se distingue por la indumentaria que utiliza. Tenemos a los triquis, tenemos a los mazatecos, tenemos a los mijes de Oaxaca, también podemos encontrar a los amusgos, a los sismeños, a los tacuates, y por supuesto a los teguanos. Por eso los invitamos a que vengan a esta exposición al Maimano de Oaxaca, esplenador de muchos pueblos, que permanecerá abierta hasta el día 27 de julio.